Flor y Canto presenta Número 351 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué son los sacramentales? Bueno, estamos concluyendo la parte del catecismo referida a los sacramentos y en estos últimos seis puntos los va a dedicar a los sacramentales. La primera pregunta, la 351, es ¿qué son los sacramentales? Y la respuesta es, los sacramentales son signos sagrados instituidos por la Iglesia por medio de los cuales se santifican algunas circunstancias de la vida. Comprenden siempre una oración acompañada de la señal de la cruz o de otros signos. Entre los sacramentales ocupan un lugar importante las bendiciones que son una alabanza a Dios y una oración para obtener sus dones. La consagración de personas y la dedicación de cosas al culto de Dios. Para explicar qué son los sacramentales, ayuda mucho entender que hay una diferencia entre sacramentos y sacramentales. Los sacramentos están instituidos por Cristo y los sacramentales por la Iglesia. Dado que los sacramentos están instituidos por Cristo son siete y la Iglesia no puede añadir ni quitar a esos siete sacramentos. Sin embargo, los sacramentales, como han sido instituidos por la Iglesia, podrá haber nuevos sacramentales en el futuro o sacramentales anteriores podrán caer en el desuso. Esa es una diferencia sustancial. Sacramentos instituidos por Cristo y sacramentales por la Iglesia. Son signos sagrados. Son signos que imitan a los sacramentos. Podríamos decir que los sacramentales siguen un poco, siguen la misma lógica de los sacramentos. Solo que en este caso, más bien, los sacramentales nos disponen a recibir la gracia fundamental que recibimos por el conducto de los sacramentos. ¿Para qué han sido instituidos los sacramentales? ¿En orden a qué? Bueno, pues en orden, a veces, al propio ministerio sacerdotal. Hay sacramentales que se ponen al servicio del propio ministerio sacerdotal o de los estados de vida. Algunos sacramentales han sido instituidos para que caigamos en cuenta de la utilización correcta. Por ejemplo, una medalla, bendecir una medalla de la utilización de ciertos signos en su sentido religioso y sagrado. Pero también es verdad que los sacramentales también pueden responder a la cultura de un lugar. Puede haber sacramentales que pertenezcan a una cultura y en otras culturas no se utilicen. Se componen los sacramentales de una oración y un signo. Todo sacramental tiene ambas cosas, oración y signo. Y el signo puede ser la imposición de las manos, puede ser la señal de la cruz con mucha frecuencia, puede ser la expersión del agua o las tres cosas a la vez, imposición de las manos, señal de la cruz y expersión del agua, o dos de ellas. Pero digamos que el sacramental tiene como dos partes, o dos elementos, oración y un signo. En eso también imita a los sacramentos, porque los sacramentos tienen una palabra y tienen un signo. Todo sacramento tiene una palabra y un signo. Por ejemplo, el bautismo tiene una palabra. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tiene un signo, el derramar agua tres veces. Y lo mismo el resto de los sacramentos. Como os decía, los sacramentales imitan a los sacramentos y tienen siempre una oración y un signo. Los sacramentales proceden del sacerdocio bautismal. Entonces podemos decir que todo bautizado, él en sí mismo ya es una bendición. Podemos decir que cada uno de nosotros somos bendición de Dios para los demás. Es más, tenemos que pedirle a Dios esa gracia. Señor, concédeme ser bendición tuya para los demás. Que pueda yo transmitirles una palabra en tu nombre, que pueda darles una palabra de consolación, un consuelo. Pero, además de eso, todo bautizado, él es una bendición. Y todo bautizado, él puede bendecir. Puede bendecir, ¿no? Puede presidir ciertas celebraciones de bendición, todo bautizado. Quizás en los lugares en los que el clero ha sido muy abundante, etc., pues esto lo hemos visto poco, porque casi siempre se han reservado las bendiciones para los sacerdotes. Pero en otros lugares donde el clero no ha sido, donde los sacerdotes no han sido tan abundantes, pues claro, vemos que se ha asumido que los seglares, que los laicos, ellos también imparten bendiciones. Por ejemplo, ha sido muy frecuente en algunas culturas, pues que los padres bendigan a sus hijos al terminar el día, antes de ir a retirarse y antes de descansar. O que los padres bendigan a sus hijos o un abuelo antes de que un hijo o un nieto emprenda un viaje. Por lo tanto, los seglares, los laicos pueden bendecir, aunque en algunos contextos culturales eso se ha hecho más o se ha hecho menos. En cualquier caso, es cierto que la presidencia de algunas bendiciones especiales se suele reservar a los sacerdotes, al ministerio ordenado. Bueno, en la medida en que afectan más a los sacramentos o a la vida de la iglesia, por ejemplo, la bendición final de una liturgia, de una liturgia eucarística, hombre, la imparte el mismo sacerdote o el diácono en todo caso. La bendición de una liturgia está reservada al ministerio ordenado generalmente. Entre las diversas son muchas las bendiciones. Y además quiero que sepáis que existe, en las distintas conferencias episcopales suelen tener publicado un libro que se llama un bendicional. En este bendicional que tengo en mis manos, podríamos ver que existen bendiciones para todo tipo de circunstancias. Bendición, estoy viendo ahora mismo la construcción de una actividad, bendición para las embarazadas, bendición para todo tipo de circunstancias, de elementos, bendiciones para tiempos litúrgicos. Este se llama el bendicional, dirigido a personas y a objetos también. Bien, las bendiciones que son el principal tipo de sacramental, porque digamos que entre los sacramentales el más frecuente es el de la bendición. Las bendiciones tienen como dos, digamos, dos dimensiones. La alabanza a Dios y recibir de Dios sus dones. Por ejemplo, decimos Señor, te alabo, te bendecimos por estos alimentos que nos das. Y también le decimos Señor, bendice estos alimentos que recibimos de tu mano generosa, le alabamos, es una dimensión ascendente y también una dimensión descendente. Te pedimos que bendigas estos dones. Son las dos dimensiones de toda bendición, la ascendente y la descendente. Y luego también añado que existen bendiciones que afectan permanentemente a las personas, como por ejemplo una bendición de consagración a una persona que hace sus votos, una bendición de un altar, una bendición de un utensilio litúrgico, de un cáliz que va a ser consagrado para su uso litúrgico, son bendiciones que de alguna manera son permanentes para toda la vida. Todo ello conforma lo que se llama el bendicional de la Iglesia, que es el principal de los sacramentales. Glor y canto Santa María Reina de la Paz.